A ver, esto fue lo que dijo Patricio Fernández, que está generando una bata ola en todas partes. En la oportunidad, el ex convencional constituyente aseguró que la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Para luego agregar que tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y el cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. Mucha gente le molestó esto y me gustaría escuchar, Juan Andrés. No, mira, yo creo que, a ver, lo primero que quiero decir es que quienes plantean esta petición son la agrupación de familiares detenidos y detenidos desaparecidos, de los cuales todavía hay una cantidad importante. Hay parlamentarios del... Espera, déjame terminar, que no se sabe dónde están. La agrupación de familiares de ejecutados y ejecutados políticos, la Central Unitaria de Trabajadores, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la ANEF, que yo mencionaba al comienzo, y una cantidad importante. No hay muchos partidos políticos involucrados en esto. Lo que hay involucrados son principalmente organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y las organizaciones de defensa de derechos humanos vienen bregando desde el tiempo en el cual el señor Sergio Díez, de la derecha, negó la existencia de detenidos desaparecidos en las Naciones Unidas. Y cuando aparece el cuerpo de Marta Ugarte, que lo lanza al mar, las versiones periodísticas de los canales en ese momento dijeron que era un crimen pasional. Y Marta Ugarte había sido detenida. Y nadie había querido reconocer. Un señor de la Corte Suprema dijo, me tienen curco con el caso de los detenidos desaparecidos. O sea, lo que quiero decir es que aquí hay una historia dramática que lamentablemente creo yo, Patricio Fernández, no ha incorporado en la centralidad que requiere un país. ¿Dónde? Pongo comparativamente. Tú en Alemania hay un grupo en la calle que está levantando símbolos nazis. Y tú aplaudes, un policía te detiene y te lleva a la cárcel. Eso es lo que estoy diciendo, es un caso concreto. Si quieren les puedo transmitir después el video. Un policía se acercó a la persona y le dijo, usted no lo puede hacer. La persona bajó el brazo, pero inmediatamente se lo llevó detenido. Eso es tándar, si le estamos muy lejos. Porque no hay verdad y porque no hay justicia plena. Por lo tanto, colocar los términos de referencia que ha puesto Fernández a mí me parece lamentable y por eso es que se le está pidiendo. Esa es una primera cosa. La segunda, el golpe de Estado. El presidente Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, fue víctima de un boicot permanente, de un boicot político y de un boicot de otro tipo. Quiero recordarles que el general Schneider, el comandante en jefe del ejército, fue asesinado antes de que asumiera el presidente Allende, después de que fue electo. Y ese comando que lo asesinó estaba formado por espérate, estaba formado por agentes de Patria y Libertad y de la CIA. No lo está diciendo un comunista. ¿Sabe qué lo está diciendo esto? El informe del ejército de Chile que encabezó el comandante Martínez que estuvo en el portal del ejército durante unos meses y después lo bajaron. Pero ese documento, el general Martínez lo compartió con el conjunto del cuerpo general del ejército. ¿Por qué digo esto? Porque el intento de derrocar a Allende por la vía militar no partió el 11 de septiembre. Hubieron muchos intentos anteriores. ¿Por qué decía Carlos Sabirano? Espérate, espérate. Partieron muchos anteriores. Y cierro con lo siguiente. Salvador Allende para enfrentar la crisis política el 11 de septiembre iba a convocar un plebiscito para una nueva constitución. ¿En qué artículo? Desde la Constitución 25 la facultad para esto. Pero puedo terminar. Que te diga Juan Andrés pero Juan Andrés te quiero pedir que te apure un poco porque todos quieren hablar. Por lo tanto, lo que yo quiero decir y reafirmar es que el gobierno de la Unidad Popular siempre intentó una salida política a la situación. Siempre. Dialogó con el cardenal Silvio Enrique, dialogó con la democracia cristiana. ¿Y qué le dijo a todo el güey? ¿Cómo le agrega a este mentiroso? Inicialmente... No, no, no. Sí, pues... No, no, espérate. ¿Sabes lo que le dijo? Inicialmente sí. Lo que pasa es que había dentro de la democracia cristiana un sector que se negó. Bueno, pero... Bueno, pero la historia... Mientras Allende conversaba con él, Eduardo Frei Montalva andaba en Estados Unidos reuniéndose con Estados Unidos para fraguar el gol. El sector es el que se opone a la continuidad del diálogo. Frei Montalva tiene una carta a Mariano Rumor, un histórico dirigente de la democracia cristiana italiana donde de alguna manera narra esto. Y cuando Frei Montalva encabeza la oposición... Esa es la carta a Mariano Rumor. Déjame terminar. Cuando Frei Montalva encabeza... Eso dijo. Encabeza, encabeza la oposición al plebiscito del tirano Pinochet para instalar la constitución que sigue vigente. Frei Montalva llamó a una asamblea constituyente. Sí. Y además dijo lo que quiere Pinochet y la dictadura es la paz de los cementerios. Eso le costó la vida. Apertura política... Una pregunta solamente. Una pregunta. Eduardo Andrés. Usted acaba de decir que el presidente Salvador Allende es constitucional, por cierto, no cabe ninguna duda. Ni una duda. Y va a llamar a un plebiscito revocatorio. Sí. ¿En qué artículo de la constitución de 1925 está facultado eso? Primera pregunta. Segunda pregunta. Bueno, se la voy a responder. Búsqueme, por favor. No, si no voy a buscar. Le voy a responder directamente. Ya, entonces, ¿cuál es el artículo? Pero es que puedo responder. ¿Cuál es el artículo? Se lo escuchó. No, 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 espérense. Lo que pasa es que hay un punto que usted tiene que considerar. ¿Cuál es el artículo? La constitución del 25 surge de una crisis política en este país. ¿Cuál es el artículo? Pero puedo terminar porque si no, no, no. No existe. No existe. No, espérense. No, 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 no. Pero déjeme. Una cosa es que no existe y otra cosa es que el Parlamento no puede hacer. Puedo terminar. La constitución del 25 surge de una crisis en Chile en donde incluso hubieron movimientos militares. Se produjo el gobierno encabezado por militares y civiles que se llamó los 10 días de la República Socialista de Marmarú y Groves. Espérate. De ahí viene la constitución. Le hizo una pregunta me va a contestar o se va a seguir dando vuelta. No, lo que quiero no, no me estoy dando vuelta lo que espérenme es no me encasille no me encarcele en su reduccionismo no me encasille en su reduccionismo la constitución del 25 fue muchas veces reformada conténteme me va a contestar sí o no la constitución del 25 déjeme terminar fue muchas veces reformada dígame en qué artículo y las reformas que se produjeron a la constitución del 25 se está carrileando no, no, no se está carrileando públicamente bueno esto es lo que esto es lo que pasa con personas que hacen el reduccionismo ¿qué reduccionismo? ¿le estoy haciendo una pregunta concreta? usted está defendiendo el golpe ¿qué golpe? ¿de que 8 cuartos? por favor señor conténteme porque ocurre que lo que yo he dicho es que cuando déjeme terminar cuando el presidente Allende anuncia que va a convocar a plebiscito el 11 de septiembre ¿cuándo renunció? la dictadura adelanta el golpe para el 11 de septiembre no fue así así fue no fue así así fue no fue así el mercurio el mercurio del señor del señor Edwards lo relata en unos reportajes posteriores no fue así cuando creían que la historia había llegado así que la constitución no contemplaba a don Juan Andrés no pero si le estoy diciendo le estoy diciendo ¿qué va a ir a modificar la constitución se sienta Allende? pero lo que quiero decir claramente es que hoy día no hay espacio para ambigüedad interpretativa ¿qué te parece entonces acá la de Pato Fernández? de Estado es inaceptable ya aquí don Juan Andrés Lago describió muy bien la situación no vamos a entrar en eso pero es inaceptable que no se reconozca que su rechazo y su repudio y ahí yo hago un llamado al presidente de verdad de que escucha a las organizaciones de derechos humanos ¿tiene que sacarlo? no sé si sacarlo pero si enmendar el rumbo y reconocer abiertamente esta pura semana tiene que sacar a dos ministros yo no estoy de acuerdo aquí hay una cosa bien importante yo no he dicho que haya que sacarlo perdón Magdalena no he dicho que haya que sacarlo pero si creo yo que en este tipo de cosas es muy importante y es fundamental hacer un trabajo en conjunto con quienes fueron mayoritariamente aceptados aquí hay una cosa bien importante cuando nosotros hablamos de derechos humanos los derechos humanos son siempre válidos y son universales y es cierto lo que dice efectivamente Juan Andrés cuando plantea que en Alemania si alguien se para y dice que es nazi es impresentable si un nazi llegara aquí yo me parecería impresentable también pero aquí es importante que no hay que ser de medias tintas porque el comunismo es exactamente y peor que el mundo nazi y por lo tanto hay muchos países donde tampoco se puede tener la olla y el martillo y podrán decir que el partido comunista Hungría y varios países de Europa del Este que la sufrieron bastante detrás de la cortina de hierro pero podríamos decir que alguien aquí en Chile el partido comunista no ha hecho nada pero ese nazi que yo presenté aquí aquí tampoco ha hecho nada pero es impresentable pero aquí son orgullosos con la olla y el martillo entonces a ver dar cátedra de derechos humanos desde la vereda del partido comunista es impresentable e inmoral porque son los mayores violadores de los derechos humanos en la historia ¿cuántos comunistas murieron en Chile, Magdalena? no estamos hablando de Chile estamos hablando en general la vida va de toda paz hablemos Chile acabo de dar el ejemplo Claudia hablemos Chile ¿cuántos comunistas murieron? este es un tema que como bien saben prende las pasiones se radicalizan las posiciones y me gustaría Mervi termina y voy con Erick Campos solo quiero decir que si un nazi aquí llegara y dijera vamos a constituir el partido nazi los nazis aquí a lo mejor no han matado a nadie pero yo le diría impresentable impresentable también el comunismo llámense de otra manera rotulense de otra manera y entonces podemos conversar aparte de eso hay que comprender que los procesos históricos son tremendamente complejos y tratar de levantar de que de alguna manera lo anterior era una santidad de democracia cuando ya se había quebrado toda la institucionalidad es tremendamente complejo y más allá no, a ver un momento no estoy justificando el golpe en sí y lo que pasó después pero este país había quebrado su institucionalidad y lo claro está que más allá de las cosas malas que pasaron que yo las condeno profundamente los 17 años permitieron ordenar la casa y seguir para adelante ahora cuando uno tiene una herida como país déjame terminar Claudia ¿de cuántos muertos? ¿de cuántos ejecutados políticos? Claudia acabo de decir Claudia tienes un problema Claudia tú tienes un problema de entendimiento acabo de decir que condeno todo eso y acabo de decir que después los 17 años permitieron ordenar y acabo de decir también que cuando tú tienes una herida que empieza a cicatrizar lo peor que tú puedes hacer es agarrar y sacarte la costa entonces aquí está la pregunta ¿quieren que este país mire al futuro o van a seguir sacando reeditos políticos del pasado? es que no se trata no se trata van a seguir en Magdalena mira solo déjame exponer mi punto respecto de particularmente lo de Patricio Fernández yo escuché me di el trabajo de escuchar toda la entrevista de Patricio Fernández la verdad que las cuñas que se han sacado por las cuales algunas agrupaciones piden su salida a mí no me pasa yo no las interpreto de la misma manera que las agrupaciones de derechos humanos ¿ok? cuestión distinta es es que cuando tú me dices que hay que dejar que la cicatriz sane el problema es que en Chile no hemos hecho ese trabajo porque aquí existen todavía mucha gente muchos torturadores muchos violadores de derechos humanos que siguen libres y están libres y que hoy día son abuelos de muchos nietos y quiero señalar algo más hay que tomar siempre en consideración que el principal responsable de la violación de derechos humanos responsable político político y también intelectual Augusto Pinochet Huárter nunca fue sancionado nunca fue nunca fue a la cárcel nunca fue sometido a un juicio como ocurrió por ejemplo en los juicios de Nuremberg con los nazis segundo punto y es un tema es un tema relevante uno podrá uno podrá discutir si la constitución del 25 no tenía espacios de diálogo para las fuerzas políticas en caso de llegar a una crisis institucional como lo que ocurrió el 11 de septiembre y eso es cierto desde el punto de vista constitucional es verdad pero una cuestión distinta es explicar las causas para justificar el golpe de estado y posteriormente las violaciones de derechos humanos ¿cuál es el problema cuando tú me dices que esto hay que olvidarse? que resulta más que olvidarse que hay que mirar hacia el futuro yo estoy de acuerdo contigo pero cuando tienes el convencional de republicano más votado más votado Chile el profesor Silva cuando tienes a la presidenta del consejo constitucional actual de este proceso que se niegan a pronunciarse siquiera sobre las violaciones de derechos humanos o cuando tratan de poner a Augusto Pinochet como un estadista a mí me parece que tenemos un problema defineme estadista es que tenemos un problema yo no puedo definir a un asesino como estadista no, no, no es que estadista es un asesino para cerrar el encampo y que es capaz de mirar en el futuro pero mira yo bien breve yo no voy a discutir o sea yo creo que esta discusión tiene dos tiempos uno podría discutir el PC chileno cuando quiera nosotros tenemos tradición histórica podríamos discutir el rol de los comunistas y el rol del ejército rojo derrotando a Hitler lo podríamos hacer podríamos discutir incluso podríamos discutir incluso la situación del golpe de estado yo no espero que la derecha de verdad resuelva su problema histórico de justificar o no el golpe de estado menos y uno podría incluso discutir esta lamentable frase de ordenar la casa a costa de cientos y miles de muertos pero yo creo que este debate de Patricio Fernández es más bien un debate de la izquierda si el problema es que el presidente Gabriel Boric quiso buscar una política comunicacional de conciliación histórica que no es posible porque no es posible diseccionar la historia solo para efectos de análisis pero la historia no es una foto es un video es un proceso por eso que los conceptos tienen historicidad y por eso que cuando uno habla de corrupción también hay que hablar del pasado para encontrarle el sentido en el presente porque claro los defensores de la fake news y sobre todo los posmos tienden como a esto no darle solo sentido al presente pero esto tiene una historicidad entonces yo creo que este es un problema de las contradicciones que tenemos en la coalición de gobierno si aquí hay un sector de estos jóvenes que buscan conciliación histórica que buscan a partir del revisionismo y se pegan en los callos porque cuando gobiernan no fueron por ejemplo entre otras cosas a reformar una de las bases del modelo neoliberal que era esta subcontratación del Estado en materia de política pública como lo hace con la fundación ya tengo que ir con mis auspiciados póngame la declaración de Daniel Jadwe por favor ¿cuántos minutos me quedan EUGE? uy 15 ya a ver se me ha pasado volando póngame declaración de Daniel Jadwe Patricio Fernández debe renunciar la conmemoración de los 50 años del golpe es patrimonio de quienes defienden la democracia no olvidar que el bombardeo a la moneda es el primer atentado a los derechos humanos y el inicio de los peores crímenes contra la humanidad Aldo solamente que no se le lee nadie en este panel a este lado menos al frente por cierto va a justificar las violaciones a los derechos humanos nadie en sus sanos juicios pero al César lo que es del César ustedes sabían ustedes sabían que el 11 de septiembre de 1973 a las 11 de la mañana un helicóptero de una fuerza aérea en pleno golpe de Estado fue atacado con fuego de batería de artillería antiaérea desde calle Los Estanques donde estaba la embajada de Cuba la pregunta del millón ¿qué hacían? artillería antiaérea en una embajada en Chile ¿cómo entró ese armamento? ¿quién lo trajo y quién lo permitió? ¿eso justifica algo? no pero les permite situarse a ustedes en parte de cómo fue el problema y cómo se desarrolló ¿quién mató el año en noviembre de 1970 a Antonieta Machel? ¿quién mató en junio de 1973 a esto de la Campret? no podemos sentarnos a jugar un póker de la muerte es terrible lo que pasó la sangre de cualquier chileno vale exactamente lo mismo ya sea civil o uniformado la sangre vale lo mismo pero dejemos dejémonos de sacarnos los muertos encima por favor curemos las heridas porque si no nos vamos a enfermar de odio y termino con esto en Europa no habían pasado ni 20 años de terminar la segunda guerra mundial y ya franceses y alemanes se daban la mano y tenían fronteras intercambiables con todo tipo de nacionales y pasaporte común por Dios basta de odiarnos eso no nos conduce a nadie Gustavo yo quiero hacer una distinción histórica y que tal vez Magdalena va a coincidir conmigo pero una cosa es la segunda guerra mundial donde tu enemigo es extranjero que una guerra entre comillas o un conflicto interno donde los enemigos y de quien había que protegerse era de tu vecino o de tu compañero de clase o de tu compañero de trabajo déjame terminar por favor Aldo no hay ninguna duda que el momento del 11 de septiembre había una crisis institucional lo reconocía el propio presidente Allende y no había ninguna duda que los ánimos estaban crispados existía patria y libertad de hecho los enfrentamientos entre civiles de derecha y de izquierda fueron permanentes armados ojo ahora armados jamás si sin duda yo no estoy negando cuestiones que son hechos históricos que están comprobados lo que yo estoy diciendo simplemente es que es muy distinto cuando tu armas un aparato estatal con fondos estatales con agentes del estado y persigues gente por pensar distinto y en ese sentido el golpe es inaceptable desde todo punto de vista ético moral legal no existe ninguna justificación nadie lo justifica nadie justifica las violaciones de los derechos humanos nadie lo justifica Aldo que eso que tu tienes claro y que yo lo valoro no lo tiene claro gente como la presidenta de la convención constitucional o el señor Silva o incluso por algún tiempo el mismo señor Colón cuando le pidieron cuando le pidieron que le pidieron que se pronunciara respecto a la violación de los derechos humanos ¿sabes lo que dijo? dijo voy a decir lo que pienso después del 18 de diciembre el próximo lo que pasa es que hay ciertos principios si a ti te preguntas si yo te pregunto si tu estás de acuerdo con las violaciones de los derechos humanos que me vas a responder de inmediato que por ningún motivo exacto es lo que uno espera de una persona que tiene claros los principios democráticos y los principios de respetar al otro independientemente de que piense diferente la pregunta es la siguiente ¿tú puedes afirmar responsablemente en televisión que la presidenta actual de la oposición constitucional Beatriz Edia está justificando la violación de los derechos humanos ¿sí o no? yo estoy diciendo que no se pronunció de manera enfática cuando el periodista de CNN le preguntó en más de una oportunidad porque incluso al periodista le llamó la atención cuando le dijo bueno pero usted le hizo la pregunta respecto de la calificación de estadista que había hecho el consejero Silva de Republicano y luego le pregunta ¿qué piensa de la violación de derechos humanos? no contesta guarda silencio da una respuesta evasiva como un abogado sabe lo que eso significa y cuando la interpelan por tercera vez ella dice ¿sabe qué? me voy a referir el 18 de diciembre y por eso yo le he que renunciara yo le doy un punto Gustavo porque cuando se refiere a la palabra estadista ¿qué es un estadista? un estadista es un alguien que está en el gobierno en un momento gobernando y que vea el futuro y proyecta el futuro cuando tú ves más allá de cualquier cosa y una de las cosas que hay que reconocer es que el gobierno de Augusto Peniché Ugarte miró hizo una constitución y proyectó entregar el poder y lo entregó cosa que ningún ningún totalitario jamás ha hecho entonces en esa mirada de ser el único dictador que entregó el poder cumpliendo con lo que se había establecido la palabra estadista sí podría ser pero no pero ahí hay una ahí hay una disquisición entregó entregó el cargo de presidente pero el poder la mano sigió teniendo poder real ya muchachos Juan Andrés Lavo si no eché un criminal aquí en la quebrada de la JIS y eso primero déjame terminar que tú lo llames criminal pero no puedes no decir que eso no fue de estadista los tribunales internacionales la legislación internacional todo todo eso es así pero mira primer problema que tenemos en Chile la mesa de diálogo mediados de los 90 gobiernos del presidente Lagos los altos mandos del ejército llegan a la mesa de diálogo para tratar de enfrentar el tema de las violaciones del derecho humano y esclarecerlo con una serie de documentos que resultaron ser falsos ¿cómo se descubrió que eran falsos? porque semanas después en Cuesta Barriga aparecen los restos de algunas de las personas que en el informe del ejército se informaban que habían sido lanzadas al mar en la operación que se llamó retiro de televisores ahí tenemos un problema ese problema no está resuelto cuando ustedes dicen miremos para adelante Felices y Forrado y todos este es un problema que no está resuelto aquí hay detenidas y detenidos desaparecidos que no sabemos dónde están ejecutados políticos que están ahí torturados personas que sufrieron incluso 35 y más por ciento de cesantía que la pasaron muy mal pero déjeme terminar ese es un tema que no está resuelto para poder establecer un mínimo de pervivencia democrática ese es un tema que tenemos que resolver estoy de acuerdo con usted sigamos buscando estoy totalmente de acuerdo con usted porque tenemos esas personas tienen todo el derecho a hacer algo pero es una pregunta usted estaría de acuerdo en que busquemos también a los asesinos de su teniente Héctor Acarpet que fueron sacados del país era un terrorista mexicano la noche de julio de 73 pero déjeme terminar yo creo que hay que transparentar déjeme terminar espérate déjeme terminar este es un punto yo insisto en el punto a propósito cuáles son los mínimos remínimos para establecer una convivencia democrática sobre la base de la verdad y la justicia este es el punto que señalé que está pendiente absolutamente pendiente el punto es que previo al golpe hubo un diseño político militar para desestabilizar un gobierno democrático que derivó en un golpe y eso lo empujaron fuerzas políticas este tema va a seguir durante largo tiempo yo lo que quiero decir con afecto es que necesitamos una izquierda moderna y esta idea que está la ultraizquierda que nos gobierna de anclarse al gobierno de Allende que fue el peor gobierno de la historia el que más empobreció a los chilenos es abrazarse un salvavidas de ploma pero déjeme terminar yo voy a seguir yo sigo que está de acuerdo y que condena los derechos humanos pero alguien que dice que el gobierno de Salvador Allende fue el peor de la historia es que está haciendo nuevamente negacionismo porque el peor de la historia fue quien asesinó el peor de la historia es porque el señor Duque aquí dice todos condenamos a los derechos humanos bueno yo le quiero constar al señor Duque que Mike Cantabón Manuel Contreras Manuel Contreras y Mike Cantabón construyeron armas límicas entonces ¿cuál era su relación con Eugenio Berrío? ¿cuál era su relación con Eugenio Berrío? ¿cuál era su relación con Eugenio Berrío? lo pasan mal hoy día lo pasan mal los chilenos lo pasan mal hoy día a ver, a ver, a ver los chilenos lo pasan mal y tú la que dice que el gobierno es muy importante el peor de los jueces el gobierno es muy importante los chilenos lo pasan muy mal muchachos 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 a ver ayúdenme un poquito a ver muteame 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 por favor mutealo 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 este es un debate que nos va a acompañar durante todo el año en la conmemoración del golpe de Estadal Bernardo termina los chilenos lo están pasando mal tenemos una inflación tenemos ochocientos y tantos mil desempleados que no merecieron ni una sola línea en el discurso donde dio cuenta el presidente Boric tampoco han merecido ni una línea de la ministra Jara que es ministra del trabajo pero parece que se lo olvidó esa parte ochocientos y tantos mil desempleados entonces resulta que necesitamos ministro Marcel póngase de cabeza hacer crecer este país solamente con crecimiento vamos a salir adelante el crecimiento tiene la gracia que pone plata en el bolsillo de los chilenos y pone plata en el fisco con mayor regalación una reforma tributaria pone plata en manos del Estado en manos de los políticos y le quita plata del bolsillo de los chilenos ese no es el camino si lo que hay que hacer aquí rápidamente es aprobar todos los proyectos de inversión en velocidad dinámica y hay que también bajar el impuesto a las empresas sustituirlos por otros y vamos aumentando la inversión y el crecimiento eso es lo que van a dar plata a los chilenos me quedan cuatro minutos me quedan cuatro minutos y quiero aprovechar que está el Duduque acá